hola qué tal bienvenidos a produce tu música hoy día solo para recordarles que tenemos un regalo de waves el martes 15 de febrero lanzaremos una nueva sorpresa para todos los que usen samples en su música regístrense para conseguir tu nueva sorpresa gratis entonces ustedes vienen a la página de waves que les voy a dejar el enlace aquí en la descripción del vídeo y tienes que poner tu correo electrónico aquí ponemos el correo electrónico y le damos a consigue lo gratis te dice éxito recibirás un correo electrónico con tu nueva sorpresa gratis el martes 15 de febrero mientras tanto puede aprovechar nuestras ofertas de san valentín compre cualquier complemento y obtenga uno gratis están con una buena oferta ahora tú compras un plugin te van a dar otro de regalo podrías aprovechar para hacerte con alguno de estos que andan muy bien no de waves tiene algunos planes que están interesantes si quieres conseguir al precio 2 por 1 digamos es un buen momento igual tiene su truquito porque los precios como les han subido un poquito normalmente hay planes que cuestan digamos 29 dólares casi todo el año y como que les suben en esta época 35 38 como toda tienda tiene su truquito pero igual sale a cuenta por ejemplo podría ser una gran oportunidad para comprarte el afinador de waves que es el wave stune que está en 35 99 y además te puedes llevar otro complemento muy bueno que tú elijas así tienes 2 por 1 además te recuerdo que viene en camino un súper tutorial de afinación donde voy a estar trabajando con el wave stune y te voy a mostrar cómo afinar unas voces así que atento ese tutorial que sale después de este vídeo quédate pendiente al canal bueno entonces simplemente nos queda esperar hasta el 15 de febrero y 10 11 de febrero no te pierdas esta gran oportunidad plugins de waves siempre es bueno tenerlos no tienes que hacer nada más simplemente el 15 de febrero entras a tu correo y te van a dar el enlace y la licencia y también estaremos haciendo un vídeo para explicar y comentar sobre este nuevo plugin que va a ser especial para la gente que trabaja con samples que eso está muy bueno por cierto bueno hoy día un vídeo rapidísimo soy sergio fernández serchas productor musical ingeniero de mezcla en onyx pro music espero que pronto tengas tu hit no olvides suscribirte al canal activar notificaciones en cualquier momento estoy regalando licencias originales de plugins unite al disco porque vamos a estar ahí compartiendo y escuchando tu música y dándote opiniones feedback y demás en la comunidad muy linda que tenemos y nos vemos en cualquier live también en cualquier momento